Gracias. Gracias. Let's begin with the course outline as we had. Gracias. Ok, el cual se ve el escritura del share screen. Pero regresa una vez que nos dijo que el cual se ve. ¿Tiene que ver el escritura del share screen? Ok, de acuerdo. Obviamente, al Parma II, esperamos que nos inviertamos en el clear outline con el curso, que es lo que nos llamamos en ParmáCrologia I. Vamos a empezar con la tema Endocrine Pharmacology, que se verá a un montón de enfermedades. De acuerdo aquí hablando sobre las hormonas de la Dr. En cuanto a la enfermedad de la enfermedad, la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad La enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la adrenal cortex o de la adrenal medalla y luego tenemos que comenzar con endocrine pharmacology tenemos la respiratoria pharmacology y luego tenemos la G.I. pharmacology así que tenemos la medicina del FERS y tenemos la medicina del FERS en este momento no tenemos nada de las técnicas de la edad de la escuela sobre la manera que queremos a través de la aplicación de la aplicación tenemos que hacer la aplicación de la medicina de la medicina en el FERS pero ya tenemos que verificar qué es lo necesario hacer otra vez tenemos la medicina del FERS que se llama si dice la medicina de la Universidad que tenemos que hablar de la UCI la medicina de la universidad y se trata de la medicina vamos a tomar todas las actividades Hay que reconecte en la actividad La familia, voy a tomar toda la actividad ¿Qué es la actividad? ¿Parmacocratic properties? ¿Qué es la actividad que nos hacerlo con la actividad? ¿Qué es la actividad de las bacterias? La actividad sobre antifungal drugs Quizá tú una actividad o topical antifungal Pedagóg en antiviral agents en los casos diferentes, como HIV o Hepatitis C en los casos diferentes de la varicella zuster o lo que se llama los casos diferentes de la varicella que tienen algunos de las que se pueden reducirse también vamos a tener un discurso sobre el antiparasitic drugs y aquí todo el antiparacitivo va a formar la madera la seconda ahora en especial de la madera final hay muchos de los casos diferentes tenemos un gran chapter sobre el antiparacitivo el antiparacitivo el antiparacitivo va a decir que el antiparacitivo va a explicar la sensibilidad de usar el chemo como herramientas como herramientas como herramientas como herramientas entre la medicina y 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 la medicina la medicina y la medicina y la medicina la medicina que se puede hacer la medicina para el antiparacitivo y la medicina y la medicina y la medicina y el antiparacitivo que es similar a uno de los que usamos en el tratamiento de la OTOMUAL y todo lo que vamos a hablar sobre el tratamiento de la OTOMUAL y luego hay una chapter que vamos a hablar sobre el anti-inflammatory drugs en forma común, sea que son esteroidal o non-steroidal drugs o incluso también de los anti-inflammatorias que no tienen relación con el tratamiento del tratamiento con las monoclonal antibodies y también hay un section que vamos a hablar sobre el anti-gout drugs como estesom según la OTOMUAL en inter پoohー hay unamlBU Yangita que existe, es una необходiella en los estDIA para ser la meaningless, que cre collage para esta tumor o en la eliminación y eliminación del Essex En el tratamiento del tratamiento de la OTOMUAL que incluye la optima del migraine y los other non-desimientos de el tratamiento de la OTOMUAL como el tratamiento del tratamiento de la OTOMUAL aquí en el tratamiento de la OTOMUAL y aplicaciones 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 al circulación de la anterior B todo el cuerpo y las partes que son como cualquier otro tipo de hormonales no, oi, no, con la gripe, es por lo que hay otra parte e' reto el anterior. Ahora, pero el posteriori de la gripe es muy chau, lo que muestra pasada en las leas son las que está aparezca en el primer undersendor, está todo bien como el anterior, pero los axons son muy importantes para que se descanse dentro del posterior de la gláda, no se descanse solo con la infanibida y aquí hay un nervo terminal que se descanse a la capilla del posterior del posterior de la gláda y aquí se descanse la hormona en los células del cuerpo y se descanse a través del axons y se descanse en los nervos y cuando llegamos a la stimulation, se descanse el nervo terminal del clúter capilla que el posterior de la gláda es un intercambio de la gláda de la gláda y aquí se descanse el nervo terminal del nervo terminal y la gláda de la gláda de la gláda de la gláda y aquí hay dos tipos de hormonas, los oxytocines y el ADH, el anti-diuretico hormonasumentales y el tejido podemos pasar a la gláda de la gláda de la gláda del hormonas así que la gláda es un aumento en la gláda de la gláda de la gláda, las capacidades de la gláda sean etc. y las calificaciones que el pueden entrenar a la glíuffa el en Ahora, el hormonal que tiene que afectar a la BITUITERY GLAND, hay un Hormonal Growth Hormonal Releasing Hormonal, que es el hormonal que se refiere a la BITUITERY GLAND, es el Hormonal Growth Hormonal. También hay un Hormonal GnRH, que es el GnRH, que es el GnRH Releasing Hormonal, que se refiere a la BITUITERY GLAND, que es el GnRH y el FSH, que es el Hormonal Hormonal, que establecen la BITUITERY GLAND sobre la BITUITERY GLAND, y la FSH, que es el GnRH, que es el GnRH, que es el GnRH, que su Fihir el GnRH, como el CORTICOTROPEN RELAISING Hormonal que es el Ulricho de la BITUITERY GLAND, conforme el GnRH, que... el ADRENOCORTICOTROPEN, que es el Hormonal Adrenal Cortex, que es el Hormonal Adrenal Cortex, que es el Hormonal, las hormonas diferentes como el hidrocortisol y el hidrocorticoide como el aldosterone y también en el entejo de algunos de los androgens también hay el TRH hormonas que se reforzó en este caso a partir de Thyrotropine Releasing Hormones se reforzó en anterior pituitary gland y se reforzó en TSH en anterior pituitary se reforzó en TSH y se reforzó en Thyroid hormonas T3 y T4 pero en anterior pituitary gland se reforzó en la hormona Prolactin que no se reforzó en la hormona y se reforzó en la hormona T3 en la hormona T3 ahora en posterior pituitary gland hay dos tipos de hormonas en la oxytocin y también hay una hormona ADH hormona ahora la oxytocin ok, la oxytocin la oxytocin es la que se reforzó en Uterine Tissue se reforzó en la hormona TSH y 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 así como tenemos que verlas para hacer la hormona TSH y también se reforzó en el кровona T3 y la oxytocin es el control de la hormona T3 el producto T es la hormona T3 y la oxytocin es la hormona T3 y la oxytocin es la hormona T3 y la hormona T3 hormonal en la renal tubules y aquí se refiere el aquaporines como hemos hecho en el pharma 1 y aquaporines en el collecting ducts es importante para el reabsorption de agua este fue como general para los hormonas vamos a entrar en un poco más de un poco y vamos a hablar tenemos aquí hay un hogar el hogar tenemos que hacer el hogar enfocados el hogar el hogar se ha ofocados al hogar en el hogar en el hogar pero no se ha diciéndole un hogar el hogar El Growth Hormone Releasing Hormone Esto se puede ver con el Hypothalamus En el anterior de la Triglán Y se puede ver con el Growth Hormone Somatotropin Vamos a ver con el Diagrama Que se puede ver con el Hormone Bien, aquí hay el Hypothalamus Y esto puede ver con el Nuestro Hormone Con el Growth Hormone Hay que el Hormone la primera El Growth Hormone Releasing Hormone Esto se puede ver con el Growth Hormone Y hay un Hormone otra Que se puede ver con el Hormone El Growth Hormone Inhibitory Hormone Es el Somatostatin Ahora, déjamos que se puede ver con el Growth Hormone Solo, en la otra parte Fue con el T-Riglán Y se puede ver con el Growth Hormone En el Plot El Growth Hormone, lo que se llama Lo que se puede ver con el Nuestro Hormone Lo que se puede ver con el Nuestro Hormone Lo que se puede ver con el Nuestro Hormone Lo que se puede ver con el Nuestro Hormone Lo que se puede ver con el Nuestro Hormone Metabolic Action Lo que se puede ver con el Nuestro Hormone Lo que se puede ver con el Nuestro Hormone El Growth Hormone Lo que se puede ver con el Nuestro Hormone Lo que se puede ver con el Nuestro Hormone Lo que se puede ver con el Nuestro Hormone Lo que se puede ver con el Nuestro Hormone Lo que se puede ver con el Nuestro Hormone Para responders Lo que nos vemos Lo que se puede ver con el Nuestro Hormone pero si hubiera un hormonal de la crema, se estiró luego de la extensión y si hubiera una dificultad de la fecha, el problema es que el cuerpo es capaz de de la nubar y la extensión por lo que tiene que tener una discapacidad en la hecha del cuerpo y en la corte del cuerpo ¿Qué es lo que nos llamamos? Epifesial cartilage ¿Qué es la corte del cuerpo? La corte del cuerpo es con la corte del cuerpo en la descripción del infecio de la raíz del reto con la bóndtra que es el monstruo alto del reto, es que hay una cadena de las carteles y así lo pueden decir que esa cadena de estocada en el número de la carrera las carteles son acciones de la carrera hasta el final del teen age Ahora por lo que sufrida el pubertor y el interno de los hormones y luego se convierte en la causa de la educación. el sacrificio. y esto va a ayudar a la discapacidad en el sistema del sistema por eso, debemos que el crecimiento de la crecimiento del crecimiento en la finalidad de la fecha del teen age entonces, 18, 17, 20, lo que debemos de que no se le quede si no se le quede, puede ser una gran problema ahora, el crecimiento del crecimiento de la crecimiento hasta la fecha del crecimiento del crecimiento debe ser un problema para que no se pueda llegar a la crecimiento por eso, el crecimiento del 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 y esto se produce por el tres mecanismos con sus bufos. El mecanismo primero, o dos mecanismos, es para el hiymosa, y por eso el growth hormone y el IGF se ejecuta el growth hormone releasing hormone, que el hormonón es el hormonado para la eficacia el growth hormone, y eso se ejecuta el hormonado, y en el caso de que se ejecuta el hormonado, que se llama Growth Hormone Inhibitory Hormone, que podemos llamarlo Somato-Statin. Somato-Statin, que es el Hormone que se reforz del Hypothalamus en el Anterior-Bituitary, que se reforz del Hormone Inhibitory Hormone, que se reforz del Growth Hormone Hormone. Ahora tenemos que negativ feedback sobre el Anterior-Bituitary Hormone, que se reforzó en elementos que se reforzó el Hormone Hormone. Y como nosotros le Becháltra Tight Controls. Por eso que nos reforzamos en tiempo... que nos reforzamos al Hormone ya que se reforzó adiós por la fase del Hormone Hormone, que se reforza un nivel alto, y se reforzó a la más importante de包括 el Hormone Hormone de la vida de la vida. Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Bien, déjame que nos acompañe Ahora, en algunas de las cosas pueden ser en problemas con el crecimiento de la crecimiento Estas las cosas son las que son en un sentido más grande en la crecimiento de la crecimiento de la crecimiento Esta es la crecimiento de la crecimiento de la crecimiento No se puede ser que el cuerpo se despliegue de las espifillas Y el resultado es que el cuerpo del cuerpo es un poco más Y le dará a una fuerza, lo que significa que el cuerpo se va a llegar a un poco de la fuerza Tiene que encontrar un cuerpo de 10 años, por ejemplo Pero el cuerpo de 18 años, es muy larga, y ha llegado a un metro y 70 Y es el hombre de 10 años y 12 años Y también hay un ejemplo, que puede decir Bien, es un hombre, es un hombre기book, pero usted está apoyando contigo. Así que nosotros como expreses tenemos leimits o range que estábamos en todo. El que a partir de este range va a insteade a los problemas problemas de mal. Es cuanto a los problemas de la mente, al metabólicos, al enfadado, al nervoso, al enfadado y a incluso de los problemas de la izquierda. La carrera va a entrar en el arco y el enfadado en la lengua. para este sentido, la gran cantidad de gorgiasis, es decir, que es un tipo de algo que nos parece que nos debemos de hacerse si nos vemos en el caso de que nos vemos en el niño ahora, en muchas ocasiones, el niño se puede enumerar en un modo muy bien y en la época de la teen age, se puede ver en el clochial y en el infeceso, y se puede ver en el growth hormone todo lo que está en el modo de ser physiologico y en el 100% Ahora, en la edición de la edición de los 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, por eso, que puede ser un tumor en el interior de la edición 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 del agropecución por un modo alto, y en cuanto a un hombre que tiene un gran nombre, Entonces, ha pasado que hay un nmo de agro y desiguales en el medio del baño en el lado de los lados, en el dedos y los ojos, en el dedos, en el dedos y en el dedos en el dedos, en el dedos, en el dedos, en el dedos, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza en la cabeza, en el desigualdad, en la cabeza y en el dedos y en la cabeza y eso es lo que se llama en acromigali, desde el puro. Y ahora, creemos que el muro de este muro que lo da sensación ... y también se pueden ver si hay un poco más de la otra. Ahora, en el punto de vista, hay personas que se ven a la mitad de la vida de los niños no tienen que tener una infracción de la cualquiera de los niños. Entonces, los niños se ven a la mayor parte del niño. Entonces, los niños se ven a la 10 años, pero en total, 4-5 años. Ahora, si nos hemos visto en el tema del hecho de una manera muy bien, Muchas gracias. y el tipo de las cosas que se han convertido a poco tarde si le dijeron a la grifo hormonal no se va a que quede y si se va a que quede un tipo acromegaly pero no se va a que quede más en el nivel de la salud para que sea la salud en toda la salud y en toda la salud y en la salud de los niños para que se nos descanse a la salud a la salud de los niños o a la salud de los niños Ojalá, por lo menos, el Drugs que nosotmos a utilizar el Drugs de la Hormone Fajal جدا بتثبيت إفراز الـ Growth Hormone فبالتالي لو أنا في عندي شخص ما بلش يصير في عنده الأكروميجالي زياني في الـ Growth Hormone فأنا ممكن إذا أنا مش راح أرجع لخيار جراحي مش هنأستقصر الـ Growth Hormone أو tumor في الـ Growth Hormone ممكن أعطيها لفارماكوليجي أنا منجب أن أعطيه Octriotide فدرك هذا بنعطي برينترال وفعلا بإمكاني نصبب بشكل فعال إفراز الـ Growth Hormone وبإمكاني فعلا أنه يعني يوقف التضخم ويوقف التغيرات اللي بسير في الهيكل العظمي ده هو كتير فعال وميح لكن مشكلة مع الـ Octriotide أنه non specific من أي ناحية من ناحية أنه ممكن أن يثبت إفراز أنواع أخرى من الـ Hormones اللي أصلا ما فيها أي مشاكل فبالتالي ممكن أن يثبت إفراز TSH وإذا تثبت إفراز TSH معناها رح يتقل إفراز الثيرويد هرمون نعم الحيبوثيروديزم كمان ممكن يثبت إفراز هرمون من بيوكاجون والإنسولد من البنكرياز والإلهام بور مهم في تنظيم مستوى البلوكوس في البلد كمان ممكن أنه يثبت إفراز الـ GI هرمون زي أنه هرمون اسمه VIB يعني اختصار ل بازو اكتف انتستينال وليبيبتايب الـ VIB عبارة عن لوكل هرمون بيتم إفرازه من الـ GI ووظيفته إنه بيحفز الـ GI موتيلتي وليبيبتايب هلأ هذا الهرمون ممكن يثبت الـ VIB ويعمل مثلا كمان يثبت إفراز هرمون اسمه غاسترين هرمون غاسترين يفرز من نسيج الـ Stomach ونسيج الـ ووظيفته الأساسية إنه بيحفز الـ Stomach إلى تفرز HCL وتفرز إنزيم اللي هو اللي تحول اللي تحول اللي تحول هلأ وهون طبعا وقتها بسيثة in the Hyposecretion of Stomach Acid هلأ لهذا السابق ممكن نعتبرها side effects لـ Octeriotide إنه غالبا المريض ما عندوش مشاكل أو زيادة في إفراز هاي الـ Hormones لكن إحنا ممكن بدورنا كالناس إنه ممكن ندخل بطريقة مؤاكس أو طريقة إيجابي كيف إنه ممكن نستثمر لعلاج أمراض ينتج عنها أو فيها زيادة في إفراز هاي الـ Hormones سواء TSH أو طب كيف الكلام ها بده يصير شوفوا يا جمع هلأ في بعض الأحيان لما بصير في Tumors بصير في أورام سرطانية هاي الأورام مش فقط عبارة عن نمو أو تكاثر في حجم تشو معين وإنما وإنما خلايا السرطان نفسها هاي ممكن إنها تكتسب القدرة على إنتاج Hormones بطريقة Uncontrolled طب كيف صارت هاي وليش شوفوا يا جماعة هلأ أنتو أكيد لما درستو في Biorgi Zaman أو في محصات Genetics أو معرف شوين إنه إحنا خلايانا تحتوي على نفس الجينات يعني لو أخدت Neuron خلية عصبية وأخدت Keratinocyte يعني خلية من الجلد واطلعت عن نيوكلاس اللي هون ونيوكلاس اللي هون راح ألاقي إنه طبعا لنفس الشخص لنفس الشخص راح ألاقي نفس الجينات موجودة في خلايا الجلد نفسها بالضبط ما موجودة في خلايا الهارت طب واحد أقول طب كيف صارت وكيف هاي خلية هارت و هاي خلية خلية جلد أكيد أنتو أخدتو إنه إيش إيش مسميحة Differentiation هي عبارة عن تنظيم للجين expression بحيث إنه يتم تنشيط وتحفيز وتشغيل الجينات المسؤولة عن صفات معينة وفي المقابل تثبيت الجينات المسؤولة عن الصفات اللي مش ضرورية في هذا النسيج فبالتالي في خلايا العضلية القلبية اللي هو الكارديوميوسايت بتم تثبيت الجينات اللي اللي علاقة في وظيفة إفراز الهورمونز العلاقة في العلاقة في العلاقة في لأنه لو أن يكون هناك cancer الكانسر هو عبارة عن genetic disorder وعبارة عن مرض جيني بصيب الخلايا وهذه هي الكارثة لأن وقتها خلايا الكانسر يصبح expression بطريقة أبنورمال بطريقة خطأ تؤدي لتكاثر خلايا السرطان بطريقة uncontrolled لكن كمان ممكن أن يكون في جينات يؤدي إلى إيقاظ هذه الجينات ويؤدي إلى تشغيلها مع أنه ما لهاش وظيفة بهذا التجرب ومن ضمن هذه الجينات قد تكون جينات مسؤولة عن إنتاج أنواع معينة من الهورمونز فبتلاقي المريض بيعاني من cancer as a tumor عم بيضغط على أعضاء عم بيكبر يعني عم بنتج في الجسمه وبنفس الوقت هذا الهورمونز والهورمونز هام تعمل كمانة مدفاقة من معاناة المريض فعشانك وأنا بيعالج cancer غير أنه بستخدم للجراحة واستقصال tumors وبعطي chemotherapy لأدوية اللي بتقضع خلال cancer وبعطي radio therapy مش غريب جدا أبداً أن أعطي كمان endocrine therapy أو هرمون therapy اللي بعطي أدوية اللي تعالج المشاكل الناتجة عن الهورمونات اللي بفرجها هذا الكنcer بطريقة abnormal الآن وهذا الشيء سيصبح أكثر إذا كان الكنcer أصلاً تطلع في غدة إذا كانت غدة أصلاً أو تشغل أصلاً بطبيعته بإنتج هرمون معين فإذا صار فيه tumor فهو سينتج هذا الهورمون لكن بطريقة uncontrolled فلا هذا السبب فينا أنواع من الكنcer زي مثلاً ما نسميه هنا Viboma الآن Viboma اللي هو يعني Viboma اللي هي إختصار للVIB اللي هو الهورمون VIB حكيت عنها قبل شوية وViboma اللي هو إختصار كناية على tumor فViboma هي عبارة عن tumor اللي بتنتج VIB بشكل كبير فالمريد هل عنده intestinal tumor لك عم قادة هلأ من severe diarrhea إسهال شديد ليش؟ لأن هذا tumor عم بنتج كميات كبيرة من Vib اللي بتزيد G.I. motility وبتزيد كمان من G.I. secretions فبالتالي هنا لبعطي المريد هل octreotide أنا بقدر أنه أثبت إفراز هذا الهورمون وأعالج هاي وبالتالي أخفف لمعاناة المريض نفس الشي في عمنا tumor بسميحنا gastronoma هاي المرات كثير تكون في الانتستن أو في الستمك وهنا هذا tumor بنتج كميات كبيرة من هورمون gastrin والغاسترين بحفز إفراز HCL في الستمك فإنتاج HCL بيكون بكميات هائلة تؤدي ل تقرحات فضيعة في الستمك ونزيف المعدة وهذا قد يكون قاتل فأنا غير أنه بعطي كيموثيرام والسيرجر والريديو والآخرين بعطي كمان أكتريوطان مثال إفراز هورمون gastrin مفس الشي كمان في أن كانسل بسميها glucagonoma هذا عبارة عن تيومر مفرز glucagon هورمون فبعطي أكتريوطان فينا TSH secreting adenomas عبارة عن تيومر تنتج TSH فهدول المرضى غير ما عنده اندو كانسر عمال بعانه من عراب hyperthyroidism فبربا كمان بعطيه أكتريوطان طبع فكلها عبارة عن endocrine disorders الآخر استخدام بنا أحكى عنهم بلو شعطه في endocrine ما نسميه هنا العلاج البليدي الناتج عن barricial veins شوف يا جماعة esophageal barricies نحن نسميه بالعامة أو بالعربي لو دوالي البنكرياس barricies أو barricial veins لو عمال عن دوالي غالبا هاي أو وضع الطبيعي هتكون في صفتي من الجسم في الرجلين ناس بوقفوا فترات طويلة الفينز عندهم بتتوسع بثير وبصير تبرزوا على الجلد وبتعمل بينا زي العرو لونها بكون نيلي أزرق ومرات حتى بصيرها rupture وبتعمل نزيف تحت الجلد هذا مليش علاقة فيه هلا في الإيسوفيغاس اللي هو المريض في عندنا هاي الفينز إذا ارتفع فيها نفس الشي بتصير بثير تتمدد وبتبدأ تبرز من خلال اللومن تبع الإيسوفيغاس وهنا في الحالة هاي هاي ممكن تصيرها rupture وتأدي لأضر جي آي بليد فميش الحكاة ممكن يصير أهم سبب لهذا الشي أنه يكون عند المريض liver cirrhosis اللي يحن بسميه بالعام تشمع الكامل أو تليف الكامل أنه يكون عنده سيفيد في ال liver فبيصير فيه أو يحن بسميه liver cirrhosis وهنا بيؤدي لزيادة في Blood Pressure فال Blood Pressure في الإيسوفيجيا في الإيسوفيجيا ويرتفع والإيسوفيجيا هاي بتعفو جدارها بيكون رقيق فبتبدأ تظهر من خلال نيوكوزة تحت الإيسوفيغاس وهنا جدارها رقيق فممكن تنفجر وتعمل بالأخير لعلاقة إلى الأكتريوطايت في البليدنغ وال أبر جيهي ولإاذا بذلات لا يجد أي نوع من البليدنغ السبب في جمعة الخير أن الأكتريوطايت بيعمل بازو خمسل بسبلانك بلد بسل فبالتالي بقلل من بلد بسل Com що 수도 nașa, скорее se obrace, o bautiziza, vítima, o u goticii. Entr сожалению, implantation, les portals, o yvaricial veins. O, de encierto, ou bautizizaje. Et dintre consegue, no helmet, acs desmata, o bautizaje. Et dintre. chtc, o, uvafacium, toizia. Encierto ennete, ac Göta de la fricillax. Encierto ennete de la fricillax. Si no, Ahora hemos terminado 50 minutos de la campaña, tenemos que ir a la hora de 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 la hora. Vamos a empezar a la campaña, una pregunta que si hay un momento, vamos a terminar la campaña. Salve, salamu alaykum. Vamos a terminar la campaña, vamos a empezar. ¿Hay alguien que tenga un problema o un tema? ¿Qué es lo que se relaciona con la madera? Sí, soy el doctor. Sí, por favor. El doctor, ahora en relación al Octriotide. Nosotros realmente vamos a darles a las personas que tienen tumores. ¿Y antes de que no se descansele el tumore, se va a darles a este momento? Ahora, hay veces que se descansele, y hay veces que después, porque muchas veces se descansele el tumore, según las necesidades. ¿Tal vez que hay una boda del cáncer, que se descansele el tumore, y se descansele el tumore, y yo voy a darles a utilizar el Octriotide durante el tiempo? ¿Tú? Sí, sí. ¿Tú? 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 Uh, F blah, ¿no? Loan, ¿Tú? 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 de los estriotides, ¿no? ¿Puedo decir que el tumor se lequece a la ¿Puedo decir que el tumor se lequece? ¿Puedo decir que el tumor se lequece? Ah, ok. Si me haces un problema con tu pregunta, es como este. En el tema de la prensa, si te hablaste sobre el tumor se lequece el hormonio de la crema, el tema se lequece un poco si el tumor se lequece el hormonio de la gastrointina. Si me haces un hormonio de la gastrointina, el hormonio de la gastrointina, la gastrointina, la gastrointina, la gastrointina, la gastrointina, o la BIP, o cualquier otro hormonio de la gastrointina, tiene un mecanismo especial para el valor de la gastrointina. La gastrointina, la gastrointina, no se lequece a la gastrointina. Por eso, yo lepéjé, que después de la actriz, el hormonio de la gastrointina, la gastrointina, que no se lequece el hormonio de la gastrointina. Entonces, yo lepéjé, que se lequece el hormonio de la gastrointina, que se lequece el hormonio de la gastrointina, la gastrointina, la gastrointina, que la gastrointina no se lequece. ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Se lequece el hormonio de la gastrointina? Sí, claro. ¿Todo bien? ¿Alguna? 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 de la madotropin hormones y los de la HL FSH como les hablas de los que se refiere en Twitter a la gestión de la gestión para tratar el testosterón y en la femorina tratar el estrógen y tratar el progesterón Así que se instiga con la hypothalamus y se le quedan con gonades Ahora voy a hablar de la Hormone Analogs, así que voy a tomar el análisis de la Hormone Analogs En el caso de la Hormone Analogs, en el caso de la Hormone Analogs Ahora voy a hablar de la Hormone Analogs Ahora voy a hablar de la Hormone Analogs Como Leoprolide, Gonadurilene, Gozerilene, Natharilene, Tryptorilene, Hysterilene Y como ustedes saben, el suffix para la Hormone Analogs El primero que me gustaría saber porque las cosas se llamar sind Valogs Ahora tenemos como, lo mismo es el que tenemos una dificultad de la Hormone Que tiene una dificultad de la Hormone Analogs También tiene una dificultad de la Hormone Analogs Lo que nos llamemos la Hormone Analogs La Hormone Analogs es la Hormone Analogs Pero no se siente de este colocado qué ese tipo de exceso sanguí será el principal de 2022 para evitar el decapacidad para evitar el depósito infuebso para evitar el rapporto del Homework sex que es el siguiente forma Existen con el GnRH por el primer paso en el momento en el momento en el periodo en el circadian rhythm y esto está en el nivel de la vida y en el nivel de la vida ¿Qué es lo que se dice? Ahora, en la época de la adolescencia hay una frase de GNRH que hay una frase de GNRH, pero hay una frase de las primeras pero con las primeras de las primeras de la adolescencia de la adolescencia de la adolescencia es muy importante, pero es muy importante pero es muy importante hasta llegar a la fase del pubertad La experiencia del pubertad y de la secundaria y de la secundaria sexual, o sea en los hombres o en las females y por eso debemos tomar la explicación de este lado y por otro lado, cuando se vuelve a la pubertad, ya que se vuelve a la pubertad y la pubertad de su hogar es una adulta el verano es que el GnRH se muere de la secundaria también no es muy relacionado con el cerco de la secundaria se puede ver cómo se vuelve a una forma de forma de situado, de forma falsitiva, no toda la fase de la secundaria Y eso también puede ayudar a un ciclo de la reducción y la reducción de los niveles de sex hormones Y eso es importante para que se pueda ayudar a la funcionalidad de la funcionalidad de la funcionalidad Para este motivo, cuando estamos usando el GnRH Analogues como un modelo de replacement therapy Tenemos que ver el tema de la circadian rhythm Si a un niño o un hijo en la próxima glútea, no tiene una glútea Viene una glútea. Hoy tenemos un gran glútea Así que podríamos dar el drug heredad a la En forma de dar el carácter ¿Qué es lo que usted dice del carácter? En forma de dar la carácter En forma de la carácter No en forma de la carácter Y no en forma de la carácter Y ahora le digo a la carácter Y ahora a la carácter Y ahora a la carácter Y ahora mismo con la carácter Y ahora mismo con la carácter Y en la carácter El número Ahora Ahora Ahora, puede que en ese momento yo me acuerdo, yo creo que en el caso de la administración en la forma de una forma de descargación, en la forma de una manera de un garrad. Ahora, y estas garrad en los garrad en los garrad en cada día a los 4 horas. Entonces, si nos dañamos el Hormones en el GnRH de sea Muestro Continuous Administration, Los géneros se hacen en energía En la última vez, lo que se hace es que se hace esplóquen Receptor de GnRH Y se hace esplóquen De manera que el FSH y el RH Especialmente, la edición De manera que se hace esplóquen En la edición de sex hormones Pero La género de GnRH Se hace esplóquen Se hace esplóquen Desensitización Down Regulation, que se llamó a mídia, y esta actividad va a ser radical, va a ser metotrf. Si, en la medida de varias horas de uso de continuación, la actividad va a comenzar a ser dramático y rápida, a la manera de que el GnRH Receptors va a tener un poco de forma correcta, y a la manera de que el LH y el FSH va a tener un poco de forma correcta. Y, por lo tanto, no hay nada más que el GnRH Receptor, no hay más que el Estrogen, o no hay más que el Androgen. Por lo tanto, el Agonist, si hablamos sobre el Drugs, que son los GnRH Analoges, que son los Agonists, si usamos, nos enseñamos en un modo de pulsatide, vamos a estudiar el Agonist Activity. Si nos enseñamos en un modo de continuación, primero vamos a estudiar el Agonist Activity, y luego vamos a estudiar el Agonist Activity, para que podamos usar esta estrategia, así que, si era más que un Hствие, era menosоч быть a la sex hormone táib 28. y ahora vamos a la maquillaje vamos a ver cómo vamos a ver ahora en algunas ocasiones hay un niño en un año 6 o 7 años empezó a aparecer por ejemplo precocious puberty porque la maquillaje o circadian control GnRH no sabemos por qué pero es la idea de que tiene un aumento de la maquillaje de la maquillaje y si nos dejamos en esta manera se va a tener puberty y no es un niño ni de la verdad ni de la maquillaje y esto es muy importante por eso es que no hay de la maquillaje 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 ni de la maquillaje HIGH-LGN-I-RH BESCAL CONTINUOUS Y que dentro de una fecha Se trata de Down Eculation Complete Down Eculation HIGH-LGN-CAMICAL GASTRATION Y que es el proceso de desigualdad BESCAL CONTINUO Y que nos esperamos Hasta que no nos llegamos a la vida En el momento de obtener HIGH-DRUGS Y que nos regresamos al Gn-RH Hormones del MSTOE Y que nos regresamos al Receptor SENSITIVEL Mرة otra vez Este es el uso del primero Este es el uso del otro Este es el uso de los otros Que hay un hombre que tiene Un hombre que tiene un hombre Hormones de BIN-DONCAS O TUMOR Y que es el que tiene ¿Cómo se llama Hormones de BIN-DONCAS? Hay una tiscus en el cuerpo En el cuerpo de la humanidad En la humanidad Conocen de la humanidad Y en la humanidad En la humanidad En la humanidad Por ejemplo En la humanidad El breast tissue El breast tissue El breast de la tiscus Y se le hace a la hormona estrogén El estrogén El breast tissue En la humanidad En la humanidad Cuando noELLE se incluye Cancer Como Bakul En la humanidad En la humanidad El patients En la humanidad El pacificio En la humanidad En la humanidad En la humanidad En la humanidad Porque este haced el hematoma de la cemina, es un animal que se puede hacer en los hormones de la estrógena Luego de este cambio, el hematoma o el hematoma de la estrógena Esto le haces a la cemina de la cemina y a la cemina Y ese es claro que cuando se hace el hematoma, no es un malvete o un malvete Y una malvete, solo que se hace un malvete de las cosas en el hematoma Pero en tanto hay un malvete de los hematoma, es un malvete de los hematomas phympotheramym Hibaba que termine la célula de la célula los radiosos estándar en toda esa pero para que nos apiquez la floresta acuta de la hormonal para que existan un tipo de gravedad de cáncer es un tipo de enfermedad podemos aclarar todas las gresas pero no podemos aclarar las gresas Pero no podemos aclarar Sosotros mucho tiempo siempre que la cremosa en el Kiemo Thierrymium con un Kiemo Thierrymium para que le haya cooler su esterogen para que no se n важan desde el Kiemo Thierrymium para que no se caite de la presión y también de las neuronas, en el Kiemo Thierrymium en el Kiemo Thierrymium, en el Kiemo Thierrymium que es esa propia Framework en el Kiemo Thierrymium Precios que el Kiemo Thierrymium es un par de la cadena de la Miezo para la Primera , para que lecan la diabetes como el Kiemo Thierrymium en el Kiemo Thierrymium, ya que tenemos aquí una crisis en el Kiemo Thierrymium Fوجود الاندرجن بخلي البروستيت تيشو كانسر يعني ينكسر أكثر ويكون نشيط أكثر فبالتالي مرضى البروستيت كانسر بنحاول نحرم الجسم المريض من التستوستيرون فهنا فينا خيار ممتاز إنه نعطي GnRH Analogs لكن زي ما نوهت إنه في البداية العلاج حوالي أسبوعين تلاثم أربعة يعني أول فترة بيكون فينا Receptor وبالعكس بيزيد إنتاج السكس هورمون الإستروجات والأندرجات والكاسر بيكبر حجمون إنه سكتين لكن مجرد بيشت فينا ودخلنا في هذا الكامل بيصير فيه خلص حرمان كامل من هاي الهورمون وقتا بنبدأ نجني ثمار هذا العلاج طبعا مش هاد نحقق الـ Continuous Administration بنحاول ضغطي GnRH على شكل Imblants إيش هاي Imblants إيباره عن شكله مش به الميدة زي Imblants بتنزلها تحت الجلد في Minor Surgery إنه قطيات الطبيب مش بحاجة لعمليين بيعمل شوية Local Anesthesia وبعدين بيعمل إنتاجين صغير بالجلد بيفتحه وبدخل Imblants هاي تحت الجلد وبعطيها قطي واحدة بخلص بسكر عليها وبدأ بصير فيه Continuous Release بشكل مستمر هلا أي وقت بدنا بإمكانه إنه ننهي عمل هاي الـ Drugs من خلال إعادة استخراج Imblants مرة ثانية فكيف تحطيناها من شيلا في نفس المكان زرعناها فيها Local Anesthesia جرح تسيط نسحب Imblants فبنتهي وفعول الدرق وطبا بيزدنا أكتر إشينا من عالج Precoces Puberty لإنه قلنا في عمر معين خلاص لازم إنه ترجع الـ Activity مرة ثانية مشان يبدسر له الـ Maturation بالوقت المناسب وبعدها منشيل الإبناء ووقت الطفل بيسترجع إنه الإفراز هاي الهرموز وبدخل في Puberty في الوقت المناسب زي ما حققنا هلا فينا أخرى من الـ Tumors زي قد تكون Benign زي مثلا Fibroids هاي برعا Abnormal Benign Growth بيصير في الـ Endometrial بيصير في الـ Endometrial وكمان في عنا الـ Endometriosis نحن نسميها بطعنة الرحم المهاجرة اللي إحنا هاي بنسميها اللي هي يبارا عن أنه الـ Endometrial Tissue بيطلع بره الـ Uterus وبينمو في الـ Ovaries أو بينمو على في الـ Abdominal Cavity وهذا بربو responsible للإستروجين فوجود الإستروجين بيخلي التشو هذا يدمو ويعمل مشاكل صحية كبيرة وبينمو في الـ Endometrial إذا حرمنا من الإستروجين سيحصل له الآن يعني Shrinkage ويبدأ يتمحل ويتلاشر وهذا يساعد على التخمص من هاي التشوز طيب هلأ خلونا نرى الـ Adverse Effects الـ Adverse Effects هاي هي الناتج عن حرمان الجسم من الـ Sex Hormones هلأ بالـ Female لما نعطيها الـ GnRH الـ Analog بشكل مستمر كـ Continuous Administration قلنا حرمنا جسم الإستروجين مع الوقت من الإستروجين فبالتالي بتظهر هلا على هاي السب أعراض شبيهة بشكل كبير جدا بالـ بالـ الـ 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 الفترة العمرية اللي بتنقطع فيها الدورة الشهرية بسبب انه بصير فيه Ovarian Failure خلال فترة هاي الـ PGNRH هرمون شغل بحكي فسيولوجيا هلا انه في مرحلة الـ الطبيعية لا بحكي على الأدوية ست بوصة خمسين سنة خمسة وخمسين ستين بختلف حصل يعني كل ست تظهر عندها الـ فترة معينة المهم فيه GNRH هرمون A فيه فيه إفراز LH و FSH طبعا موجود طب شو المشكلة؟ المشكلة انه تفقد الاستجابة لـ الأستروجين والنتيجة انه فيه تحفيز لكن فيه إفراز لـ الأستروجين وبسبب الحرمال المفاجئ بالأستروجين تظهر على ست أعراض نحن سميها الـ على شكل نخط توهج في الجسم معناها انه تصبح في جلد حمار مع حرارة مع خفاض في إضافة لـ و هذه السمتوم ممكن تحدثت لديها 30 سنة لأنها لديها برست و حرمنا جسمها من الإستروجين لأنه الفكرة لها السمتوم بسبب حرمان المفاجئ من الجسم من الإستروجين وما أن الدروكس تحرم الجسم من الإستروجين معناها بسية أن لديها أعراض شبيهة في المينوموس لكن هي يعني إذا السمتها يكتب لها الشفاء من مثلا تمام وخالص توقفنا أن إعطاء هذه الدروكس وقتها بنخاف المستوى الدروكس نسترجع الـ توقف المستوى الدروكس فمي تتعرف إنتاج الإستروجين و ترجع كل شي الآن هذه الدروكس لا شك أنها مستوى الدروكس والسبب أنه في الدروكس فممكن أن يوصل إلى جنين وإنسر على التكامل الجنين وممكن أن يوصل كمان من خلال برست فيدي للبلك من خلال الحديب للطفل وكما يؤثر على التكامل فعشانك طبعا ممنوع يأعطاه الدروكس لبريكس أو لبريست فيدي الآن في الدروكس Entonces, hay un problema que no se muere de esta palabra, porque también hemos siempre usado el cuerpo de esta persona , y, por eso, hay una enfermedad que tiene que tener la enfermedad en la piel del cerebro de la piel del cerebro. En el medio del cerebro de la piel no tiene que tener la enfermedad, pero aquí, si nos dejamos un aprendizaje sin vida, hay una enfermedad que la enfermedad no se muere de la enfermedad. Entonces, hay un problema más importante, que también hay un problema de la enfermedad, y también por lo que estamos viendo, también por lo que se debe ver, el testosteron se trata también en la deficiación de la testosterona, pues también por lo que además se debe ver el testosteron, y también por lo que le dañecon reacciones a la Lutz de la testosterona, y también por lo que hace un tráfico de los nazismos que pueden ser amenazados a la testosterona severa, también por lo que se debe ver, también por lo que puede ser un tratamiento de la testosterona, y cuando se le ocurre en agonist activity y esto le da un aumento de la estrogens en la estrogens en las mujeres o testosterones en las mujeres y en la hormona de la cancer se le cambia en el tema y eso se le da un aumento de la tumor y esto puede ser más alto del dolor pero es lo que es un aumento de la enfermedad y es un aumento de la enfermedad pero en la finalidad se le da un aumento de la enfermedad Así que en este caso se puede considerar un gran beneficio para este tratamiento Ahora... 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 Ahora hay otra cosa que también En los mails... Cuando no le damos al GnRH en el tratamiento Cuando le damos al testosterona No solo que el tumor se puede funcionar También el bone Le damos la actividad que tiene ¿Por qué? Porque el bone De forma muy bien Se puede utilizar los receptores para el testosterona Y estas receptores cuando se puede hacerse Se puede aumentar el calcio deposition del bone Se puede aumentar el calcio del cerebro Para eso el bone density La base del cerebro es la base del cerebro El bone density de las mails De manera que el cerebro es mayor a la base del cerebro Y también que el cerebro de las mails Estaba en la vida de la vida No hay un cerebro en el cerebro De la manera que el cerebro es muy complejo Es decir en la forma que la osteoporosis Con un cerebro que le damos a la base del cerebro Osteoporosis Y se llamarla ¿Qué más? Un cerebro en el cerebro Ahora, ¿qué importa? Con un cerebro en la base del cerebro y se aumenta la actividad de la metabolic en el bone y en el calcum deposition y se hace el bone pain es decir, esto es el initial rise of testosterone ahora no hay tiempo para hablar de esto y se enfocó en el cerebro y se enfocó en el cerebro y se enfocó en el cerebro ¿está bien? Bueno, esta es la GnRH Analogues ¿Hay alguien que tiene algún pregunta sobre el cerebro? ¿En el cerebro? ¿Vale? ¿Vale? ¿Todo todo el doctor? ¡Ah doctor, ok! Ok ¿Vale? ¿Quién es el tema que utilice? ¿No? Si te fijas en el tema ¿Cuándo hablaba de la estrategia en el tratamiento de la medicina en el tratamiento de la medicina en el tratamiento de la medicina y terminamos con el tratamiento y dijimos que no podemos resolver esta problemática porque no tendremos un beneficio para el tratamiento pero uno puede pensar ¿por qué vamos a hacer un tratamiento de la medicina? no vamos a ir a la GnRH y no vamos a hacer el tratamiento y no vamos a hacer el tratamiento yo me voy a hacer el tratamiento de-sensitivación de los receptores y le daré aegos y le daré aegos y le daré aegos ¿por qué no vamos a ir a la GnRH receptors? dejarlos estar en lugar pero voy a hacer a la GnRH este es el tratamiento que podemos hablar de la GnRH receptor antagonist es el tratamiento de la GnRH receptor antagonist es el tratamiento de la GnRH y el tratamiento de la GnRH y el tratamiento de la GnRH la GnRH es el tratamiento de la GnRH no creo que no me hayan ¿es que me haces por esto? en cuanto a la GnRH y la GnRH la GnRH la GnRH la GnRH es que el tratamiento de la GnRH es que no me voy a hacer la GnRH es que no me voy a hacer sobre el tratamiento de la GnRH y es cierto pero hay una discusión es que las pruebas de las pruebas es un antiguo competente es decir, el receptor que está presente es un bloque de forma competente y esto es un problema es un problema que se salga y se salga y no nos dañamos los doses en un modo que nos dañamos y no nos dañamos y no nos dañamos y no nos dañamos y no nos dañamamos y no nos dañamos no nos dañamos cuando llegamos y luego quedamos mua queivela a que seery en el endogenous agonist que se convierte en el activación en el GnRH por este motivo el Drugs High es posible que se convierte en el activación en el receptor pero no se convierte en una forma de una forma que se convierte como lo que ocurre con el miembros del precedente el miembros del precedente se convierte en el chemical castration se convierte en el chemical castration no hay gones que se convierte en un desensitización deSEC que los reseptores es como el PNC que el problemas de la GnRH analoques puede pasar al el GnRH receptor antinagony pero por ejemplo podemos hacer la combinación como es diferente nos hemos dicho en el marzo el GnRH analoques en el control de la-"Estrogenic Drugs". Entonces, tenemos una ciencia de la actividad Ahora, ahora mismo, podemos darles la ciencia de la "-Estrogen receptors." O en el androgen receptor, por lo que realmente lo han conseguido este ciencia de la ciencia y la ciencia de la ciencia y la ciencia de la ciencia. En la ciencia, ahora voy a volver a la ciencia con la ciencia de la ciencia y la ciencia de la ciencia de la ciencia Ahora, primero debemos utilizar el CTRH receptor antagonist como servicio para ejemplo de un amigo y por ejemplo de la enfermedad de la sangre 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 ¿por qué te digo de la sangre de la sangre de la sangre? que nos santemos para que la sangre de la sangre El cáncer O sea puede ser que en realidad puede ser que en realidad hay que ser que en realidad han convertido a ser pero en realidad es importante que la cáncer puede ser que le permiten ... ... y sin necesidad de las hormonas ¿cómo es el colorectal cancer? o el cerebro o cualquier otro el colorectal cancer no es necesidad de las hormonas algunos de los cánceres de breast es posible que los cánceres de los cánceres o cifia mutación en los cánceres de los cánceres sin la atención a los estrógenes por lo tanto, cuando estamos tratando de estos cánceres sin tener unhajido en la misma manera por lo tanto, hay que ver un hormón que se sienten a los estrógenes o no si se sienten a los estrógenes luego se sienten a esto al sistema endorado ahora tenemos una punto de presencia para el cáncer luego la prognosis que es muy bien y la fuerza del verano para un mejor que se haces todavía hay algo mejor solo la fuerza, pero lo mejor pero si reduce, es que pasie de cáncer ese éxito el cáncer un dolorendo que es tan sencillo es tan poquito que no se enfocó entonces, se deslíto en la parte de la cura 2, como veíamos, en la parte del Ballet es un micrófono que usarla que usarla a la cláula y también que evitar para utilizar el Drugs para un alquiler de la enfermedad de la enfermedad esta es una cosa un poco rica ¿Cómo es rica? porque el GnR, nosotros podemos decir que para que el chico no tenga la enfermedad de la enfermedad entonces hay una cosa para que el GnRH es un hormon para que se funcione para que se funcione el FSH y el LH y esto es de acuerdo con la reproducción y por lo tanto, el GnRH es bloqueado Mite en nuestra frente del astro Es una étcara Nick Por qué necesito En cierto punto Que llamenca Premature El H Surge ¿Qué es lo que significa? Ve a ver, en realidad En realidad como el Female Reproduction System En realidad hay un nuevo ciclo Y el nuevo ciclo significa El nuevo ciclo significa que es una posibilidad de Regeneración, que es una posibilidad de hacer Es una posibilidad de cambiar En realidad, en realidad En realidad, en realidad, en realidad El H Surge Es una posibilidad de ¿Qué pulse? Es esto de la Fulcrosis Es la Fulcrosis que se trata en el Tissau Cual de Si ven En la Fulcrosis, en la Fulcrosis En la Fulcrosis, todos estos meses Al final de todos estos años La Fulcrosis de la Fulcrosis Esa se acaba de empezar en la Fulcrosis Se ha sido la Fulcrosis No quiero decirlo en esta semana Ahora, cuando nos accedemos al mid cycle a la mitad del final del año, 13 o 14 a la última vez, la follicle que está en la OVL o una de ellas al menos, se quedó mature se quedó muy bien se quedó en la que se quedó y se quedó en la OVL Ahora, cuando se acceder a la follicle a esta marrilla, se debe de llegar a una cosa LH surge Y lo que es que es el LH surge يعني ارتفاع مفاجئ وكبير وحاد بمستوى هormون LH هذا بيصير بالضبط يوم 13 أو 14 وهذا هو المحفز المباشر للrupture وخروج في بعض الأحيان إفراز LH surge بتصير بشكل بكير بيصير يوم 18, 11, 10 إلى آخرين بتكون وقت هالفوليكل مش جاهزة إنها تنفجر فبالتالي بتطلع LH surge الفاضي لأن الفوليكل لسا فمش mature ووقت ما الفوليكل تصير mature يوم 13 أو 14 ما بيصير LH surge إنها أصلاً حصلت بالأكم يوم فما في إنهون synchronization فلهانا السبب إذا كان في حالة زي هاي فإحنا ممكن نعطي هلا GNRH antagonist مشان نطبط إفرازة LH وقت ما نصير هلا يوم 13 أو 14 إما نوقف الدوم مشان نصير فيه endogenous LH surge أو إحنا منعطي LH هورمون أنالوب كمديل كمصدر خارجي يوم 13 أو 14 لما تكون الفوليكل جاهزة ويتمكانها نعمل induction of ovulation إنه سير ربتر لهاي الفوليكل بتطلع الأوبم في نص الدورة زي ما هو يعني يلازم إنها سير طبام فهذا إذا استخدام الوحيد لهاي الدراكس لما بدي أعالج موضوع الـ infertility واضح الاستخدام إذا في حال عنده أي سؤال يسأل هلأ قبل ما أكمل طيب، طبعا بسرعة بسرعة عند السؤال على الـ الـ نعم إحنا حكينا إنه عند المن بالأول بيكون في عنا ارتفاع بالتستيرون فهذا الإشي برفع الـ bone density وبعملنا bone pain صحيح هلأ بعدين بعدين لا أصبح لديه الـ 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 بتأثر بومصر عنده osteoporosis مثلاً هلأ عادة إذا إحنا عادةًا علاج الـ الـ بكون لفترة معينة إما بعدين المريض بعيش وما بعدين بحاجة لعلاج أو لو متتطور معه وإنه بيموت بس إشي يتحكي بيلا شك إنه نفرض جدلاً إنه بسبب ما صار في hypo secretion للـ سواء كان بسبب drugs أو endocrine disorder فوقتها هذا المال ممكن سيكون عنده osteoporosis مثل الفيميل وهذا الكلام والد جداً والد من يصير في بعض الناس الكبار في السن تخذ الختائر الكبار مثل عنده البوندنسية بنزلها بشكل كبير إنه بسبب التقدم في العمر والهرم إنه التستيرون بينزل اللي بعمل له طبعاً osteoporosis شكراً على سؤالك طيب خلونا هلا معناها نكمل هلا خلصنا من موضوع GNRH agonist and antagonist هلا خلونا نحكي عن الهرمون اللي العلاقة في الregulation of prolactin secretion هلا البرولactin عبارة عن هرمون وتم إفرازه من anterior بتويتري جلاند تلك المفروض والانتيرير بتويتري عنده قدره على إنتاج البرولاكتين هرمون بطريقة spontaneous يعني عادة مش بحاجة لمحفز لإنتفرض البرولاكتين عنده استعداد تلقى إلى الإفراز لهذا السبب في عندنا تثبيط مستمر في معظم فترة الحياة بيكون في عندنا هرمون اللي هو اللي ممكن نسميه برولاكتين أو ممكن نسميه اختصار بدون ما ننفه النوع اللي هو الدوبامين فلهذا السبب الدوبامين دايماً بيكون مستوى عالي في البرولاكتين مشان يظلوا مثبت ومسيطر على إفراز هرمون البرولاكتين وهذا في معظم فترة الحياة هلأ في حالات مؤقتة وحالات خاصة جداً اللي هي فترة الرضاعة الطبيعية رح يضم الفيسيولوجيكاً يعني كنترول وقتها إفراز الدوبامين من الهايبوثالمس بينزل مما يسمح للبرولاكتين إنه ينطلق وإنه يتم إفرازه وهذا يتم عادةً خلال فترة الحمل خصوصاً في الأشهر الأخيرة من الحمل بسيطر بالضب مثل الماماليان جلانس وطبعاً لما بيصير بعدها بيستمر إفراز البرولاكتين مشان تحفيز إنتاج الحليب وبيستمر طبعاً طول فترة الرضاعة الطبيعية ومجرد ما تنتهي الرضاعة طبيعية برجع الدوبامين بيرتفع برجع بيثبت إفراز البرولاكتين مرة ثانية هلأ لكن أمور مرات ما بتمشيش بالطريقة الطبيعية في بعض الأحيان بيصير في عنا خلل هذا الخلل ممكن تكون بتاعه ممكن تصير بالميلز أو بالفيميلز الثانية ممكن تصير أنه مإنتاج للبرولاكتين والنتيجة إنه لما بيفرز هرمون البرولاكتين هذا بأثر بشكل سلبي على إنتاج السكس هرمون سواء كان الأندرجن بالميلز أو الإستروجن والبروجستيرون بالفيميلز وهذا طبعا بيعمل infertility هذا الكلام ممكن تصير بطريقة abnormal بمعظم الأحيان قد يكون بسبب إشي transient بدون سبب معروف لكن السبب الأساسي إنه مرات بصير في benign human anterior وبصير تحديدا بالخلايا اللي بتفرز هرمون البرولاكتين فهذا الشخص بصير يعاني سواء كان ميل أو فيميل بصير يعاني من infertility وبالفيميل طبعا بصير في abnormal production of milk ستها إلى حملت ولا ولدت لكن في عندها milk discharge فلهذا السبب طبعا بمؤشر إنه فيه هنا hyperprolactinemia ففي حالة زيها إحنا نضطر ندخل هلأ في أدوية ونعطي وقتها طبعا dopamine , agonist بأدوية اللي يتحل المحل للدوبامين اللي كان مفوض نتم إفرازه من الhypothalamus وإيكا بإمكان نعمل control ونعالج موضوع infertility هلا لكن كمان بشكل يعني معاكس إنه إنه الدرقز اللي بتعمل بلوق للدوبامين فهي بإمكانها إنها تزيد إفراز البرولاكتين هاي الدرقز إحنا ممكن نسميها مجازا البرولاكتين releasing factors بس هاي عبارة عن درقز إحنا ما منعرف في جسم الإنسان هل فعلا في شيء ما بيثبت الدوبامين أو بيحفز البرولاكتين أو لا ما منعرف لنعرفوا إنه البرولاكتين يفرز تلقائيا ومثبت بالدوبامين فلا هادسة إحنا ممكن نقول إنه الـ anti-dominergic drugs إلها البرولاكتين releasing activity طب مرمى على هاي الدرقز ذهما الـ anti-psychotic drugs خصوصا الـ old generation اللي كان بيعتمدوا بشكل كبير في عملهم على الـ البلوك للدوبامين اللي إحنا زي ما حكينا في مرض الـ ومرض نفسية أخرى زي الـ فبالتالي هون لما إحنا منعطي أو منعالش هذه الـ psychiatric disorders زي ما حكينا في Pharma 1 بيصير عند المرض هالأعراض ناتجة عن الـ فكونوا يقول بيصير في infertility سواء كان بالـ 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 بحال ثميناها Galactoria هاي كـ هلأ هون من ناحية نظرية هلأ من ناحية نظرية كعملية من ناحية هالكلام لو في ست ولدت ومعندهاش إنتاج حليب وهذا الكلام والد الميصير بتحاول ترضى طفلها لكنه فيش إنتاج فيش حليب وليش عمدتلا معاها بتحاول ساعة ساعتين يوم وبعدين هون طبعا الوضع الطبيعي المنائف يعني بصراحة انه نحول التحول الطفل هذا للحليب الصناعي لأنه يتم إنتاج الحليب الطبيعي للأب إذا أصدر حصل هلأ فيه نظريا ممكن إحنا ندخل ونعطي مثلا نرفع ونحفل إثراز الحليب لكن زي ما قلت لكم من ناحية هاملية الكلام هذا ما بنعملوش والسبب إن إحنا ما نضمن درجة أمان هذه الدراج على الأطفال مانع الطفل الرضيحة لووصلوا هذا الدراج من خلال الحليب شو ممكن يعمله صلاة إفكس في المستقبل اللي حتى ممكن تصيره ما نعرفش فيها فهذا السبب نحاول إنه ما ندخل لكن زي ما قلت إذا كان فيه في تيومر عم بعمل هايبر برولاكتيديميا بحنا نكون ممكن نعطي اتدخل بعكس هلأ ونعطي هلأ درومامين رسيبتور أغونيس زي إنه دو اسمه بروموكريبتين هذا إلو أغونيس على D2 رسيبتور وكمان إلو أنتاغوني على D1 بس هاي مش كثير يتهم لي بهمني أنا الأكشن على D2 هذا هو يبهمني مشان أحصل على يعني إلو بروموكريبتين هلأ فيه دواتاني مشبهة البروموكريبتين اسمه كبيرغولين مشروف تجارية باسم دوستينيكس هذا أحسن من البروموكريبتين والسبب إنه إلو إلو selectivity أكبر عن V2 رسيبتور برتبط كمان في affinity أحسن أعلى فإلو بوتنسي أعلى وبعطي كمان إفكاسي أعلى من البروموكريبتين مش بس كمان هذا الكبيرغولين إلو مما يسمح إنه نعطي الدواء هذا فقط مرتين أسبوعيا فإذا ناخد كل يوم مرتين ثلاثة يوميا حب نتخيبها يعني في فرق كبير نعطي الدواء مرتين أو ثلاثة يوميا أو إن أعطي مرتين في الأسبوع فهذا بعطي كما حتى كControl بيعطي أحسن من البروموكريبتين بكا ساعة إفكس كمان أقل هذا فيه استخدام آخر ممكن نسموه To Off Label Use ضمن نص الإطار إنه مكون فيه يعني إنه ست ولدت وعم بتردع رضاعة طبيعية والأمور ماشية تمام وهلأ قررت إنها تفطم ابنها هلأ تفطم معناه إنه لازم تتوقف عن رضاعة طبيعية بشكل مؤنفوني مشان خاص الطفل يتعول على رضاعة صناعية هلأ ستها رح تواجه مشكلة إنه إنتاج الحليب عندها مستمر وبتجمع في داخل البرستيشو هلأ بعمل ألم شديد وبيعمل كمان طبعا فلو تلجأ لآليات شخص الحليب بواسطة أجهزة فهالكلام شخص الحليب نفسه محفز لإنتاج الحليب فبالتالي رح تستمرت إنتاج الحليب وهالكلام طبعا هي مبدهاش إنه يستمر فهونا ممكن إنها تطلب إنها تجعل على السردانية أو على العيادة أو أن تجعل دواء ينشف الحليب وفي هنا وقت ممكن نعطي بروموكريتين أو كابل بولين ولكن زي ما حكيت الأفضل نعطي كابل بولين وفي هنا على مدى ممكن أسبوع أسبوعين أو ثلاثة سريع من كتير لتوقف إنتاج الحليب بشكل كلي بسبب وبرثبيت القوي جدا على إفراز هرمون البرولاكتين طيب هذا كان مخصوص إذن الدروكس تاعت البرولاكتين هل نيجي نحكي عن الدروكس اللي بتأثر على الناتج عن الانتيريور بتويتري إقلامت وهنا في عدنا اللي هو الغرف هرمون نحكي عنه لكن هون في المحاضرة المال السابقة هل نحكي عن الاكتريوتاين اللي هو عبارة عن شماتوستاتين ألوغ وهو مثب الإفراز الغرف هرمون هل نحكي لك عن الغرف هرمون نفسه هل نعطيها لك ترابي راح يدعطيه طبعما إنه كهرمون كربلايس راح يدعطيه كبرنترال كسبكتين والترمسكولر وسبب العمالي بحاول أعالج ففي عندهم طفل طوله طالق أصير كتير مقاطع مع الناس اللي في عمره وأنا اكتشفي العرض التحليل وديت فعلا إنه هل نحكي منخفض فأدعطيها هلا كربلايس منتيرابي وزي ما حكينا إنه إنه إحنا لما معطي هل حسب وجدت منخفض نقطع وانخفض نقطع ومعطيه يدعطيه وهناك أيضا الناس اللي يدعطيه دوكن اليناكيه بين الناس اللي مستشف الذي يقوم بتطلب معنى الناس اللي بحيث هذا هو الكبير والطالة بالطفل ويأتينا الناس اللي مستشف ذلك أتراجنا الخاص بالنشر porque el Hormones se evidense en la luz eso también de hecho, le recomienda el Hormones como reemplacer y le recomienda también para la luz como la luz como una forma en el conocimiento Ahora el Hormones creen que el Hormones pueden utilizarlo para eloma del cuerpo el Ándrome del N впитado con una enfermedad GENI y la enfermedad O sea como laacción de la enfermedad de dolor Y este suena el genética de la enfermedad Debería que el chico sea muy acero Tiene una enfermedad con la diabetes y demás Y otras enfermedades Podemos dar un crecimiento para que nos ayude el sistema Para que nos ayude el sistema Para que nos ayude el sistema El chico está en el sistema del sistema O sea, para que nos ayude el sistema Pero también tenemos el sistema También tenemos el sistema Este sistema tiene un sistema X cromosoma 1 También tiene un problema de salud Y también tiene un problema Hay también algo que hay más estnego que hay que decir que hay unilde que dice el tarzón que está Infrastructure pero hay un cálculo que hay un espacio de base en un espacio de base para encontrar un espacio que el tarzón, o sea, tiene que hacer un espacio para el trono que les personas se aportan y que esto se va a ayudar a los problemas y que eso va a ayudar a la enfermedad y que se aportan en desierto para que se aportan a los problemas y que hay que decir que sí, y si el hombre más tiene que tener una enfermedad y si es una enfermedad pero la enfermedad de la enfermedad se va a bajar a la enfermedad que está tomando no hay enfermedad ahora, si la enfermedad El cálido comúnmente haces para otra cosa. Y, además, esto significa que haces un gran adecuación y un limitado con el incidencial y el caliente incidencial. Para ser una vez más, para que le quede en... ... que hay dices que tienen que bajar a la medicina, ¿uede más a cebolla común de que hay un gran adecuador, para que enzule al altarrotero, lo que hay Bizarro con el piso, pero como decimos en otras áreas, hay dices que tiene un parámetro, entonces puede ser un parámetro, y hasta otro lado, debajo de otras áreas que no puede serble. En este caso hay un problema en este caso También puede utilizar el Growth Hormone para el Cacaxia, que es el húzal Que puede ser una de las enfermedades como el AIDS, por ejemplo El AIDS es el virus infectado, tiene una herramienta que puede utilizar el virus O sea, puede utilizar el virus en el virus Pero en el momento en que el virus tiene un húzal muy grande Y luego es la gente que tiene que ir a la salud de las personas Por ejemplo, los niños que tienen que ir a la salud de los virus No, no tienen que hacer el Growth Hormone No, no tienen que ser el Growth Hormone Conocida por ejemplo, los niños que tienen que hacer un buen uso Pero también en una vez, hay muchos niños que tienen que hacer el cáncer Y nosocamos como estos elementos como una opción Pero como su función, todavía no era muy fácil Y también hay que hacer el crecimiento Y también en la parte del acción Ahora, el siguiente caso es para la uso del Growth Hormone ese es el problema de la causa de la salud, la salud, la salud en el asistente, la salud en las agresas y el asistente y el asistente de la salud en la salud, también puede ser el grado de la salud puede ser un riesgo de riesgo a la enfermedad que se muere en la salud y el tipo 2, por lo tanto, como dije, es necesario que se muere en la salud especialmente en la salud, como el paciente, que no se muere en la salud ... ... ... ... ... y tendrían que solo se muestran en el cuerpo y se muestran en acromegaly Ahora, el último que me gusta hacer en este caso es sobre el Growth Hormone Antagonal Lo que es lo que es lo que tiene que tener un gigantismo, tiene que tenerlo en acromegaly y en este caso puede ser en cualquier caso, si uno puede ver que tiene que cambiar aquí tiene que tenerlo, tiene que tenerlo En el caso del caso de que nos puede dar el Octriotide, que es un somatostatin si tu nell' boca ok gran estahängura pero vamos a ver que es posible ser una aprobación sevante promotosa que él no tiene mucho problema considerando que este side effect porque el medio creo que tenemos un resultado va a Sebastian aquel Medicare En este caso le deren se Gilbert aakedir conprobación de las consecuencias haido o se localizando hacerle de la Linga, y el manejo de la Linga y la frecuencia de la Linga, la primera vez que lo recomiendo hacer las hacemos con la Margherida de la La Ignition de la Hormones y la frecuencia de la Iggy con la Linga , pues, este es la eliminación de la Hormones, y además de las procesas de la Iglesia de la Iglesia y la Iglesia de la Iglesia constantemente Todo está bien, doctor Ok, está bien Nos vemos en el día Y nos vemos en el próximo Pero como les decimos, vamos a estudiar En primer lugar, el maestro es un poco más Y va a ser un poco más Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo En el próximo En el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo En el próximo